Y pues, solo chequen la vista que tenemos acá Vista totalmente al lago Es pues algo bastante entretenido Entonces amigos, vamos a esperar que vengan y nos reciban la orden Bienvenidos a una mejor decisión de un correntemente cálculo Por supuesto, yo soy Carlos Piro, es un verdadero de las oportunidades de ustedes Vemos acá, pues, en el minuto de Cielo Verde, que viene de Sazonate hacia Santa Ana Anteriormente, pues, ya tenía un video que fue el primero que salí a hacer en las calles Fue mi primer video, creo que ahora hemos avanzado un poquito más Así que les voy a dejar acá, acá, el link para que vayan a ver ese video Y entonces lo voy a dejar abajo en la descripción del video Así que amigos, vamos a ver Antes que nada, quería conocer la introducción de este video Quería que ustedes vieran la belleza de la flor de caña Todo esto que ustedes ven acá alrededor, acá, todo lo que ustedes ven es caña Meramente caña, es pues, el cultivo de origen Con el que, prácticamente, aquí en El Salvador se inició Entonces, quiero que ustedes se den cuenta Cómo se ve, cómo luce la flor, cómo se ve, como si fuera nieve Entonces amigos, estamos ya desde un mirador Ustedes pueden ver ahí esa, pues, esa belleza En la cual solo se ve mi silueta Pero, bueno, toda esta ruta, amigos Es la ruta de Sunzonate a Santa Ana Y pues, acá, pues, ustedes pueden apreciar bonitos miradores Empezamos con caña, como les decía, caña de azúcar Que es lo que acabamos de ver Su flor, que es bastante hermosa Y se puede ver una extensidad o una inmensidad de ese cultivo Luego, pues, ya más arriba es donde ya se produce el café Se trabaja más la caficultura Porque, pues, ya es una zona mucho más alta Entonces, es propicio para poder sembrar ese cultivo Cultivo de café Y luego, pues, más arriba O ya en la cumbre o en la cúspide, como le podemos decir Ahí ya podemos encontrar los miradores Hay dos miradores Y otros, pues, que no están como tal Como miradores Pero sí puede detenerse A echar una foto, una vista Hay un video, si es posible Para, pues, que ustedes puedan retratar eso Y, pues, ya Si ustedes también empiezan, pues, buscando restaurantes Acá ustedes los pueden encontrar Y, pues, encuentran estos restaurantes Con esa vista hacia el lago Que estamos El lago que tenemos acá es el lago de Coatepeque Entonces, pues, el lago Llega un momento en el cual Él se pone color turquesa Ahorita, obviamente, pues, no estamos en esa temporada Supuestamente es por la descomposición de algunas algas Y, pues, algunas teorías que se manejan De por qué el lago de Coatepeque Se viste de color turquesa Anteriormente, pues, era una vez al año Pero, pues, no hace mucho Sí se está poniendo como muy seguido Quizás dos o tres veces al año Entonces, amigos Sí les quería mostrar un poco sobre esta ruta La ruta Sonzonate Santa Ana Vía Cerro Verde Pues, acá ustedes pueden ir a ver también El video del Cerro Verde Que no se ve, pues, en su máxima extensión Pues, porque también estaba nublado Pero vamos a tratar, amigos De poder ir a hacer un nuevo video En el cual ya podemos ver Cómo se ve Valga la redundancia toda la vista Valga la redundancia nuevamente Entonces, amigos Vamos a pedir Vamos a ordenar acá Porque ya es bastante tarde Y, pues, no hemos almorzado Hay que echarle algo a la pancita Entonces, regresamos Después del corte Y algo, amigos Que es bastante importante En estos, pues, en estos momentos Es, pues, que ustedes puedan tener La facilidad De tener el menú De una manera bastante segura Y para eso están estos códigos QR Entonces, ustedes, amigos Solo, pues Con una aplicación Que tienen que bajar Desde Si ustedes tienen Android Bueno, en Para los que tienen dispositivo Apple No hace nada No hace absolutamente nada Sobre Ese sistema de operación Pero si tienen Android Ustedes pueden fácilmente descargar Desde Bajan desde Google Play Se meten al Google Play Y buscan ahí Escanear código QR Y ahí les va a aparecer Lo descargan Y ya están listos Para poder Descargar los menús A donde quiera que vayan Y estén de esta manera Y, pues Solo Chequen la vista Que tenemos Acá Vista Totalmente Al lago Es, pues, algo Bastante Entretenido Entonces, amigos Vamos a esperar Que vengan Y nos reciban La orden Amigos Entonces Pues Buen provecho Provechito, amigos Ya Hemos almorzado Espero que Si ustedes también están Almorzando Ya sea desayunando O cenando Buen provecho también Para ustedes En este momento Quiero mostrarles Pues Todo eso que ustedes Pueden ver Es el Valle de San Coritán Que es una de las zonas Pues Más productivas Del país Son, pues Muchas manzanas Donde siembran Caña Siembran Hortalizas Grano básico Como frijol Arroz Y maíz Todo lo que ustedes Pueden ver Ahí también pueden observar La flor de la caña Que también está Y pues Todo lo que ustedes Pueden ver Allá Al fondo Todo eso Pues es El Valle de San Coritán Y ahí pues Hay muchos más lugares Y algo muy importante Amigos Que hace un clima Bastante rico Es un clima Bastante exquisito Un frijito Que se siente Entonces Pues ustedes Van a venir A echarse la vuelta Vengan con confianza Si quieren ir a comer Al lago Pues Magnífico Vayan los precios Precios, precios Yo les doy Más o menos Precios de referencia Van desde los 7 dólares Hasta los 18 Y pues la parrillada mixta Que creo que es la más grande Esa anda por los 32 dólares Así es que ustedes Hagan cuentas Entonces amigos Sin más que agregar A este video No me resta más Que decirles Que si les ha gustado el video Den su me gusta Pues déjenlo En los comentarios Que les parece El video anterior Que ya había hecho Mucho antes Y pues con relación A este otro También Que tal les ha parecido Como me he desenvuelto Que tal he ido Desarrollando los dotes Entonces amigos Síganse suscribiendo Al canal Eso me ayuda de mucho Para que la comunidad Siga creciendo Por favor Vean el contenido Si ustedes De casualidad Van pasando por ahí Ven este video Hasta el final Y están escuchando Estas palabras Que en este momento Yo estoy diciendo Amigos Suscríbanse Por favor Dejen sus comentarios Sus likes Pues para mí Es de mucho Me sirve de mucho Entonces amigos Sin más que agregar Nos vamos a despedir Y como siempre será Hasta la próxima